La instrucción que tienen los agentes de movilidad en el centro histórico es que tienen que ser cuidadosos, atentos y evitar hasta retirarles las placas a las personas que vengan del interior de la república, orientarlos, eso es lo que estamos haciendo. Y quiero decirte que no tengo quejas hasta este momento, ni en la dirección de movilidad, ni en contraloría de algún turista en relación al caso que se menciona. Pero con mucho gusto le pediré al área de la gerencia del gobierno que coordine una cita con el presidente que ha solicitado este servicio que pueda ser suspendido en estos días de la Semana Santa para que se le informe o para que también nosotros nos enteremos de cuál es su opinión o cuáles son esas quejas que él nos dice que existen.